Entonces, ahora vámonos con el logo. El logo es el elemento gráfico, acuérdense bien de eso, es el elemento gráfico que lleva la combinación de tipografía o gráficos o imágenes que van a identificar el producto, la marca, la empresa, etc. Entonces, ya la marca la tenemos bien identificada, la marca es global, es todo el concepto y el logo solamente es un elemento de la marca. Entonces, la marca, perdón, el logo tiene las siguientes características que yo recomiendo, hay muchos autores especialistas en la materia que definen las características del logo con diferentes tipos, características como tales. Yo, en realidad, yo los enfocaría solamente en cuatro. El primero es la originalidad. Debe ser original, debe ser auténtico, debe ser único. Aquí, eso es algo que muchas veces dejamos de lado. Pensamos que el nombre lo es todo, o que un elemento ya nos dio personalidad. Yo les recomiendo que cuando piensen en el logotipo debe ser único, debe ser original, debe ser auténtico, debe ser el mejor en principio, ¿sale? Les voy a comentar que yo salgo a diferentes partes de la ciudad, bueno, aquí del país. En una de ellas me tocó visitar Puebla, tenía mucho tiempo que no había ido a Puebla, y me llevé una grata sorpresa. De verdad, si no han ido a Puebla, vayan. Los que han ido a Puebla seguramente no me dejarán mentir. Hay muchas empresas, muchas empresas de negocios pequeños, restaurantes, cafeterías, heladerías, este... Hay mucho negocio. Y lo que más me llamó la atención es que tienen unos logotipos padrísimos. Tienen una imagen corporativa muy bien. O sea, se dedicaron a darle el tiempo a crear un nombre... Y darle una personalidad con un logotipo bastante creativo. Vayan a Puebla, se los recomiendo, y vean todos los negocios que tienen por allá, que no son los comerciales que todo el mundo conoce. La verdad es que están muy padres los conceptos que tienen, y eso habla muy bien de los creativos, del despacho, sobre todo del emprendedor, que pensó en invertir en la marca. Y creo que esas marcas, esos negocios van a prosperar, porque llama la atención, al menos los negocios que yo vi, tenían mucha gente. Entonces, se los dejo como tip. Gracias.